Los cantos de Jesús por Timothy Keller. Marzo 4. Esperanza que no decepciona. Salmo 33, del 18 al 22. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea su misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Esperanza que no decepciona. Si amas a alguien, tienes toda tu atención puesta en esa persona. Observas intencionalmente la menor expresión facial, el menor gesto o el tono de voz que indiquen alguna necesidad para entonces intentar suplirla. De forma asombrosa, Dios nos ama así. Sus ojos, que todo lo ven, nos advierten sobre las amenazas y nos indican lo que es bueno para nosotros, dándonos vida y sustento. Versículo 19. El Salmo termina con una nota de esperanza, pero no es un optimismo generalizado. El salmista no espera que Dios le dé esto o aquello. Espera al Señor mismo. Se enfoca no en el regalo, aunque existe un lugar para ello, como lo vemos en Romanos 8, del 18 al 25, sino en el dador. Tal esperanza nunca nos decepcionará. De Romanos 5.5 Oración del día Señor, difícilmente puedo creer que tú, en tu infinita sabiduría y gloria, estés observándome desde el cielo lleno de amor y siempre atento a mis necesidades. Señor, me amas más de lo que yo pudiera amarme a mí mismo. Ayúdame a regocijarme, a descansar en esto y a no preocuparme. Amén. 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 Amén.